Dice que no conoce el amor, dice que tiene maldito el corazón Que es mi salvación, dice que es una mujer fatal Un paso falso y te vuelve de cristal Como la fuerza de un huracán y el apetito que tiene cualquier creador animal Con la tu sueño de un huracán, con la inocencia de un niño y el amor de la vacuna Mira en sus ojos y juega en su juego un creador Eres veneno Eres veneno Eres veneno Nada es de salvarlo dentro de las temporas Me dicen que es como una víncula Beso, 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 papas, su maldad Miren sus ojos y juegan en su juego un creador Eres veneno Eres veneno ¡Suscríbete al canal! 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 Dice que es una mujer fatal Un paso tan simple vuelve de cristal Toma la fuerza de un huracán Y el apetito que tiene cualquier pelado dañar Una catástrofe natural Tiene los ojos de fuego y un corazón de metal Miren sus ojos y juegan, ya juegan, ya Miren sus ojos y juegan, ya juegan, ya Eres veneno, bien Eres veneno, bien Miren sus ojos y juegan, ya juegan, ya juegan, ya juegan, yaใ en su ¡Suscríbete al canal!